MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM, Pues no cargues. Muy bien. ¿Habéis jugado a la nueva guapa este que han sacado? ¿Qué? Sí, se ha jugado a la nueva guapa Yo es que no lo he probado todo Yo no Creo que no, vaya Ay, osito de mi vida y de mi corazón No 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 ¿Por qué no? Claro que si Of course that yes ¡Lanzo una granada! ¡Alfa asegurando! ¡Aseguramos B! ¡Ah, tío! ¡Dada! ¡Joder! ¡Me he tocado, eh! ¡La madre lo ha perdido! ¡Pero! ¡Pero! ¡Hemos R! ¡El equipo necesita ayuda en B! ¡Ah, tío! ¡Hemos perdido, bravo! ¡Recargando! ¡Está bien, muerto! ¡Recargando! ¡Aseguramos B! ¡Enemigo en la tienda de neumáticos! ¡Enemigo en la tienda de neumáticos! ¡UAV aliado encima! ¡Bravo asegurado! ¡Joder, tío! ¡Si es que te dan toda la cara! ¡Un momento! ¿Y te resisten las balas, en serio? ¡Sí! ¡Sigo eso! ¡Mi chico! ¡La reina! ¡Acajame! ¡Acajame! ¡Tenemos un UAV en posición listo para hacer una pasada! ¡Tenemos dos en nuestro poder! ¡Llevamos ventajas! ¡Felicito a muero del revendimiento! ¡UAV en... Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. ¿Pero qué coño? UAV entrando en la zona. Ahí ya no. Vale. 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 Ya... Tenéis una UCI... Necesito recargar. ¡Oh, de eso! Ah, una... Una mierda, está un forro plateado. Enemigo en el almacén. A ver si consigo. ¡Estamos en bravo! ¡Esperado! ¡Tenemos dos en nuestro poder! ¡Os necesitamos! ¡Aaah! ¡Vamos a medio camino! ¡Seguid marchando! ¡Tenemos un UAV en posición listo para C! UAV entrando en la zona. ¡Coño! ¡Os necesitamos en A! ¡Aaah! ¡Estamos listo para el lanzamiento! ¡Aaah! ¡Atención! UAV sin combustible. ¡Volvemos para... ¡Oh! ¡Estamos en arriba! ¡Descargando! ¡Cero! ¡Me está llamando! ¡Aaah! ¡Histos! ¡Ahora dispara ahí! Cuando venga el otro... ¡Tenemos un captador en posición y listo para el despliegue! Stryker 3-1 en posición. Preparado para la acción. ¡Sale! 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 ¡El enemigo tiene dos objetivos! ¡Asegurando Stryker! ¡Hemos tomado Stryker! ¡UV enemigo encima! ¡Ontens, estamos en A! ¡Asegurando Bravo! ¡Grabarte! ¡Está siguiendo algo! ¡Qué suerte ha tenido! Fantástico, maravilloso, estupendo Aseguramos el barrido de radar ¡Aseguramos A! ¡Todo B! ¡Aseguramos Alpha! ¡Claro! ¡Claro que sí, hombre! ¡Estamos en Alpha! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Tenemos UAV! ¡Tenemos Alpha! ¡Ataque racimo listo para el... ¡Estamos en Bravo! ¡Esperad! ¡Tenemos todos los puntos! ¡Os necesitamos en Alpha! ¡Aquí Loader 2-0! UAV mirando en la zona ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya, colega! ¿Qué me estás contando? ¡Venga ya! ¡Os necesitamos en Charlie! ¡Estamos en Alpha! ¡Esperad! ¡Atención UAV! ¡Volvemos para... ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Os necesitamos en... ¡Gradar personal enemigo en el aire! ¡Tomad esas posiciones! ¡Estamos Alpha! ¡Hemos tomado Alpha! Después de que me maten a mí ¡Es fantástico macho! ¡Es jodidamente fantástico! ¡Cantástico macho! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Gradar personal enemigo! ¡Mirad personal enemigo! ¡Mirad personal enemigo! ¡Los cojones Atala! ¡Mirad personal enemigo! Bien, hemos ganado una Amazing Madre mía, la puntería de este Madre mía, chaval Ah, hierba Mmm, hierba Mmm, 39 bajas de porter Mmm Mmm Qué bien matar Babam, 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 babam ¡Suscríbete al canal!